Pazas por ver si te olvido, y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Puro olvidarte, haciendo en el día mis cosas distintas Procuro avanzarte, sanguantando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Pazas por ver si te olvido, y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mis cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Oh 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 ¡Gracias!